Música Música El agua ardiente, va a ser el mejor licor, va a ser el mejor licor. El whisky y el agua ardiente, yo digo que el agua ardiente, porque ese emborrachador, no es del presidente, no es del gobernador. Que reque, que reque, que reque, que reque. Música 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 Música